Música 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 Hola chicos aquí Johnny Creeper y bueno, esperad que os pongo la pantalla bien a ver a ver a ver a ver todavía no, así no vale pero la verdad por esto es que me ha movido ahí estamos, bueno estamos otra vez aquí en Happy Wings y de nuevo he hecho este sonido raro porque dije en el anterior y bueno, vamos a seguir haciendo misiones vamos a hacer esta, porque mmm porque me sale de 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 un sitio donde mmm porque quiero, ya está, vale ya está, que ahora he quedado mal yo bueno, no importa ya está no no a ver, como me puedo agarrar así llora Dios bien bien me agarro a Timmy ahora que me ha salido una cosa y vale o no me he agarrado venga venga ya no, vale, no me voy es que sé que voy a morir y es que me he agarrado al viejo es no no, 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 no vale he muerto pero no pasa nada no es que recuerdo que jugué una vez y realmente realmente no me gusta porque estoy viendo una cosa en la pantalla lo voy a dejar así y ya está bueno si no recuerdo mal este de aquí este aquí no lo he hecho bueno, no lo hemos hecho yo quizá lo haya hecho quizá no bueno vale no yo no lo he hecho recuerdo una vez que jugué ah que gracioso vale voy a... recuerdo una vez que jugué que había un montón de zombies y había... estaba Timmy zombie no que bueno decía quieres ser mi amigo le tomas mis flotas ajá y tuve que escogerme a papá noel para volarlo por encima pero bueno si encuentro ese mapa pues ya lo grabo pero me monto joder es que esto no se puede pasar a ver voy a ir un poco más lento según que sitio no mejor no vale pues mejor voy rápido que antes lo he conseguido pero si anda es que esto no se puede pasar o que no es que encima te clavas eso y estás muerto aunque sea por por el tétano o lo que sea vale bueno sigo oigo que demonios que eres tú esto parece del juego ese que no no es tarde o como se llame vale esto que es esto que es un niño no es que es un lugar es que es un lugar bueno tupo 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 tupco vamos a calar a con todo Vale Venga Si anda con esto no lo tiro Vale No lo tiene que ser Me está gustando este personaje Es muy No sé Va muy rápido con el cortacesto Vale Si anda de menos capas Te voy a secar los pies Ya toca Quita este no sea el más apropiado A ver Necesito un mototerreno Este no Papá Noel ¿Por qué no? Si Papá Noel no pilla A Bigfoot Nadie lo hará Venga Ho 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 Esto no tira Venga tío Esto va ser lentísimo Y anda Bueno Es el Son los FPS Es que van También muy mal Pero Venga Joder Estoy por Voy a cambiar De nivel Bueno Lo voy a probar Con este Igual Vale Vale Eh va rápido este Pero no se puede pillar Bigfoot Es que si es Dios De momento este va bien Que si es casi o eso Es que esto va super rápido Dios como puede ir tan rápido Si es una Vale Vale Pues si es una vagoneta Y no va ni en raíles Vale Es todo muy real Igual que el juego Pero se ha tumbado Bueno A ver Que es que había uno Que jugaba un montón Pero mola Espera Gol Boss Boss Bad No Después pruebo eso Si eso Si eso pruebo eso Son las Cuatro Y cuatro Seguramente este No va a ser muy largo El episodio Intentaré hacer este Y otro más Y ya está Vale Vale No se tal que hacer 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 La mazmorra No 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 Ah ¿Se puede a mí? Hola Ah Vale Muy Muy guay No Abrete Que abra No Venga Este Me lo paso Porque yo lo digo Y cuando Johnny Dice algo He dicho Johnny Por no decir Mi nombre Mi nombre Se cree Todos saben Unos pocos Muy Muy rico Venga Que pedacilla Vale Seguimos Pues nada Ahí el comien Que va Dios No Tira para atrás Tira para atrás Que tires para atrás Tonto No No Vale ¿Que esto ya no va? ¿O qué? ¿Esto la tira? ¿Se ha tirado? Dios Agoniza Agoniza Venga Vale Acelera Voy a hacer Esto Si va No Jope Esto no puede Tira el marcha Atrás Jope Estoy aplastando Venga Jope Que esto No No sé Si se ve El El ratón Este Pero Si se ve Aquí hay una Línea Aquí arriba Que va subiendo Que ahora Es amarilla Bueno No sé Que significa Anda Vale Es el turbo Tenía que pasar Pero es que Bien Muere El idiota Subo Vale Se va por aquí ¿No? Vale Venga Venga Vale Y esto Ya queda Poco ¿Qué demonios? Te pego Un susto ¿Qué pasa A esta? Ahora hay que Matarla Vale El creador Vale No Me O sea Me va a clavar un palito En la cabeza O sea Me arrancan piernas Y me clava un palito Y muero Bueno Esta es una buena manera De acabar Vale Voy a tirar Voy a ver esto Porque a ver si lo puedo repetir Por aquí Bueno Así lo vemos Que va súper lento Venga Tira Que venga Sí, sí Venga Tira Vale Bueno Que me gustaría Asillar eso Porque es que es Sí Es que es muy raro Vale Vale La pantalla Vale Perdón por la pantalla Vale Ya está bien Y bueno Es que Bueno Que importa Bueno La cuestión es que Seguramente Si os habéis fijado Lo habréis visto Bueno Esto es un adiós O eso creo Si este Mueve el brazo otra vez Sí Vale Bueno Lo hice él No yo Que demonios Adiós D No yo Gracias por ver el video.